Este fin, ya me voy al trabajo. Por favor, no juegues con la pelota. ¡Hurra! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Rompí el jarrón de mamá! ¡Ay no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Barbie, hoy puedes ir antes a casa. Podrás pasar mucho más tiempo con tu hija. ¡Muchas gracias! ¡Tengo que lograr que mamá se retrase un poco a casa! ¡Ya sé! Voy a obstaculizar el camino. Aquí hay arena. Puedo poner esto en la carretera. ¡No es fácil! ¡Ya es suficiente! ¡Ay, mira, mamá! ¡Listo! ¡Seguro se detendrá! Voy a vigilar. ¡Oh no! ¡Están arreglando la calle! Tendré que irme por la otra calle. ¡Iré a dañar el semáforo de la otra calle! Necesitaré unas herramientas. ¡Listo! ¡Y taparé las señales! ¡Uy! ¡El semáforo está dañado! Creo que hay que ir recto. ¡Uy! ¡Uy! ¡No puede ser! Barbie, escuché por las noticias que tuviste un accidente. ¡Uy, sí! ¡Me asusté mucho! No te preocupes. Voy a ayudarte. ¡Uy! ¡Listo! Pero ¿sabes qué, Barbie? Todo esto está muy extraño. Parece que alguien preparó todo esto. ¡Eh! ¿Dónde están mis instrumentos? ¡Hey, Talía! ¡Esto lo hice yo! ¡Ay! ¡Qué muñecas! Steffi, vamos a casa y me cuentas todo. ¡Vale! ¡Listo, Steffi! Llegamos antes que tu mamá. Vamos, cuéntame. ¿Qué pasó? Es que estaba jugando con la pelota y rompí el florero favorito de mamá. ¡Steffi! Mira, voy a ayudarte a recoger los vidrios y le vamos a decir la verdad a tu mamá, ¿ok? Está bien. Vamos a recoger todo. Steffi, ya estoy en casa. Mamá, discúlpame. Yo rompí tu florero favorito. ¡Hijita, tranquila! Justo quería comprar otro jarrón. Ese estaba muy viejo. ¿Ves, Steffi? No pasa nada. Cuando decimos la verdad, siempre nos va bien y podemos evitar muchos problemas. ¡Chao, chao!